Job 32. Un aquellos tres hombres dejaron de replicar a Job, porque se tenía por justo. Dos entonces montó en cólera a Liu, hijo de Barakel el busita, de la familia de Ram. Su cólera se inflamó contra Job, porque pretendía tener razón frente a Dios. Tres y también contra sus tres amigos, porque no habían hallado ya nada que replicar y de esa manera habían dejado mal a Dios. Dos. Cuatro. Mientras hablaban ellos con Job, Liu se había mantenido a la expectativa, porque eran más viejos que él. Cinco. Pero cuando vio que en la boca de los tres hombres ya no quedaba respuesta, montó en cólera. Seis. Tomó, pues, la palabra Liu, hijo de Barakel el busita, y dijo, soy pequeño en edad, y vosotros sois viejos. Por eso tenía miedo, me asustaba el declararos mi saber. Siete. Me decía yo, hablará la edad, los muchos años enseñarán sabiduría. Ocho. Pero en verdad, es un soplo en el hombre, es el espíritu de Sada y lo que hace inteligente. Nueve. No son sabios los que están llenos de años, ni los viejos quienes comprenden lo que es justo. Diez. Por eso he dicho, escuchadme, voy a declarar también yo mi saber. Once. Hasta ahora vuestras razones esperaba, prestaba oído a vuestros argumentos. Mientras tratabais de buscar vocablos, doce. Tenía puesta en vosotros mi atención. Y veo que ninguno a Job da réplica, nadie de entre vosotros a sus dichos responde. Trece. No digáis, pues, hemos hallado la sabiduría. Nos instruye Dios, no un hombre. Catorce. No hilaré yo palabras como esas, no le replicaré en vuestros términos. Quien se han quedado vencidos, no han respondido más. Les han faltado las palabras. Dieciséis he esperado, pero ya que no hablan, puesto que se han quedado sin respuesta. Diecisiete. Responderé yo por mi parte, declararé también yo mi saber. Dieciocho. Pues estoy lleno de palabras, me urge un soplo desde dentro. Diecinueve. Es, en mi seno, como vino sin escape, que hace reventar los odres nuevos. Veinte. Hablaré para desahogarme, abriré los labios y replicaré. Veintiún. No tomaré el partido de ninguno, a nadie adularé. Veintidós. Pues yo no sé adular. Bien pronto me aventaría mi hacedor.